... Hay en la capital de Cuba una sala singular y única de su tipo en el país. Está pintada totalmente de negro y funciona con la luz apagada. Es la cámara oscura de La Habana. La cámara fue ubicada en el edificio Gómez Vila a instancia del doctor Eusebio Leal, que consideró que desde este espacio, uno de los más altos en el centro histórico de La Habana, se podían apreciar cuatro de las cinco plazas principales que tuvo la vía de San Cristóbal de La Habana. El principal atractivo que tiene para mí la cámara oscura, y pienso que para todo el público que ha visitado la cámara, es que puede apreciar de forma viva lo que ha sido la transformación del centro histórico habanero. Desde una óptica distinta, desde la altura, usted puede ver el cambio que ha ido sufriendo, por ejemplo, el Capitolio, el Palacio Cueto. Puede ver el cambio de coloración en fachadas de algunas de las instalaciones que han sido intervenidas por los cristianos del historiador. Y en ese sentido, el público se siente parte activa de la restauración en La Habana. Lo que aquí se refleja no es para nada un descubrimiento reciente. La fotografía resulta una síntesis de dos experiencias anteriores y muy antiguas, el descubrimiento de que ciertas sustancias son sensibles a la luz, y la invención de la cámara oscura concebida mucho antes de que se hallara la forma de fijar con medios químicos la imagen óptica producida por ella. Aunque el filósofo griego Aristóteles enunció tempranamente que al practicar un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un as luminoso dibujaría sobre la pared opuesta, la imagen invertida del exterior, la primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura apareció en los manuscritos de Leonardo da Vinci. Entonces, los artistas utilizaban una habitación oscura para fotografiar un paisaje circundante, pero estos montajes e instrumentos resultaban poco manejables, por lo que alrededor de la segunda mitad del siglo XVII se diseñó una mesa de dibujo portátil que seguía el principio de la cámara oscura. En la parte superior de esta habitación hay un periscopio compuesto por un espejo y dos lentes. El espejo se mueve en un radio de 360 grados, capta la luz del exterior, o sea, los objetos emiten luz, esa luz se refleja en el espejo, el espejo transmite la luz hacia los lentes y los lentes lo que hacen es reflejar la luz, o sea, proyectar la luz en esta pantalla. Es una tecnología óptica, solamente trabaja con la luz solar, ya cuando llega la tarde o cuando está viviendo no se ve la imagen claramente y de noche, por supuesto, no se puede trabajar. En el mundo hay aproximadamente más de 70 cámaras oscuras. La más antigua que existe está en Bristol, Reino Unido y data de 1829. En el caso de la Cámara Oscura de La Habana fue donada por la Diputación Provincial de Cádiz, España. Es la primera de su tipo en Latinoamérica, no es la única, ya hay una en México, en Zacatecas. Vas a ver todo lo que está alrededor en este preciso instante, en tiempo real. Eso es lo que más le sorprende a las personas. Tiene un alcance de 8 kilómetros. Vemos a la gente, a las personas caminando, vemos al mar, los cruceros como llegan, la lanchita, la de Rele, la de Casablanca, muchas iglesias también, todas las plazas se pueden ver desde aquí, hoteles. En el Vedado se ven las construcciones, una de las construcciones más altas que es el Foxa, un edificio emblemático en La Habana. Llegarse hasta este sitio en la calle Teniente Rey Número 9 entre oficios y mercaderes en La Habana Vieja es una oportunidad de ver la ciudad desde otros ángulos, en tiempo real y desde un mismo sitio. Indira Román, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.